Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos siguen por Facebook y más tanto en YouTube. Continuamos orando por cada una de sus necesidades en este martes de la tercera semana de cuaresma. Y el Señor básicamente nos invita a perdonar todas las veces que sean necesarias. Hermanos y hermanas, reconozcamos nuestros pecados ante la presencia del Señor. Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Óremos. Amén. Amén. Que tu gracia, Señor, nunca nos abandone para que nos haga perseverar dedicados a tu santo servicio y nos obtenga siempre tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del profeta Valiente. En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo, Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. No aparte de nosotros tu misericordia, por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Jacob, tu santo. A quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipes, ni jefes, ni profetas, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de cordero cebado. Ahora, que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora, te seguiremos de todo corazón. Te respetamos y queremos encontrar. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clevencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos, llenos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Sálvanos, Señor, tu querer es el de tu crueldad. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor. Conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso acostar cuentas con un servidor. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El Señor, arrepentido, a sus pies, le suplicaba diciendo, ten compasión, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rojaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor encolarizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debían. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes. Si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. ¿Quién de ustedes no ha tenido una bronca en su vida que haya disgustado con alguien? A lo mejor lo superó, se perdonaron, volvieron a ser amigos, amigas. O tal vez cuando estábamos muy jóvenes y muy guapos y tuvimos una bronca y todavía la llevamos cargando. No importa si tenemos 40, 50, 60, 70, 80 o 90 años. Y seguimos cargando esa bronca y seguimos buscando cómo vengarnos y seguimos amargándonos la vida cada más, cada vez más. Porque eso es lo que hoy el Señor nos pide. Y fíjense lo que el Señor nos dice al principio. Nos dice, en aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano o mi hermana me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Porque en esa época todo se contaba, hasta 7 veces, porque 7 es el número perfecto. Y Jesús le contesta, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso quiere decir infinidad de veces. En el capítulo de la 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 capítulo de Y eso es lo que nos decía al final del Evangelio que dice, porque ese es el título centrado para la reflexión de hoy pues lo mismo mi Padre Celestial hará con ustedes y cada uno cada cual no perdona de corazón a su hermano o hermana y yo creo que todos llevamos broncas con aquella persona que nos hizo cualquier cosa injusta la pregunta es hemos abierto, nos hemos abierto a la gracia había unas palabras que me gustó mucho ahora en el retiro español que había y me encantan yo las había practicado antes pero no y las aconsejaba pero ahora ya me es apertura la primera es apertura a la gracia de Dios y se me olvidó la segunda bueno la primera era apertura y la tercera era valentía apertura a la gracia de Dios aceptación es la segunda apertura, aceptación y valentía y valentía apertura uno tiene que estar abierto a la gracia de Dios para que Dios haga la obra uno tiene que estar abierto a la otra persona que a veces de una manera u otra se acercan pero a veces nosotros con todo el coraje que le tenemos ni la dejamos llegar ni le saludamos bien y valentía valentía para tomar la decisión y decir bueno estoy muy molesto voy a orar por esta persona y voy a hacer que Dios me ayude a perdonar porque piense usted cuántas broncas ha tenido en su vida piénselas que recuerda clarito que dice tal fecha tal día era estaba lloviendo estaba siendo solo estaba cayendo nieve y esa persona me hizo tal porque así somos nos acordamos claro exactamente cómo estaba el día qué horas era cuando nos ofendió y seguimos dándole vuelta dándole vuelta y eso es lo que el enemigo aprovecha para estar recordando y a veces estás muy tranquilo en oración o haciendo otra cosa y cuando ¡pum! te llega el recuerdo ¿te acuerdas de Gulana de Tal? por cualquier evento estás escuchando una canción religiosa o un corridazo norteño pero te hacen acordar de esa persona que te hizo mal y que tú no te has podido vengar por eso hoy cada uno ante Dios entreguemos esas cargas que llevamos tan agobiados de llevar el peso de no perdonar démonos el regalo démonos el regalo en Colombia había hace como 20 años o 25 un lema de la diosis que es ya ofrece la paz recibe el perdón por eso cuando decimos al final la paz les dejo mi paz les doy al final antes del saludo de paz si usted no perdona nunca va a tener paz siempre va a estar amargado y a veces muchas veces la otra persona ya ni siquiera está en esta vida ya murió o a veces ni sabemos dónde anda pero nosotros andamos con el coraje con piedras y garrotes en la mano por si lo encontramos y ese es el dolor que nosotros cargamos al diario y por eso estamos bien corajudos bien corajudas porque algo nos molesta algo nos tiene insatisfechos y por eso hoy hable de la gracia recibe el gran regalo del perdón de decir ya voy a dejar esta persona y ya olvidarla completamente porque muchas personas dicen yo perdono pero lo olvido está lo mismo tú perdonas y ya no te acuerdas más o a lo mejor si te acuerdas a lo mejor ya no vuelves a tener la misma confianza pero no le tienes bronca ni estás dando vuelta ah en tal parte en tal año en tal día me hizo este una cosa sino que hay que estar abiertos no es fácil pero tampoco imposible con la ayuda de Dios y damosle a Dios ya María Santísima que nos ayuden a perdonar de corazón todas las ofensas que nos hayan hecho todas las ofensas los errores y los pecados que nosotros hemos cometido y que a veces nosotros no somos capaces de perdonar nos vivimos recriminando y decimos no soy digno soy un pecador soy una pecadora y no soy digno de estar ahí nadie es digno de estar aquí pero Dios nos quiere así pecadores así corajudos y corajudas Dios nos quiere que estemos aquí que Dios y María Santísima nos acompañe Dios nos revela sus caminos y está siempre dispuesto a guiarnos depositemos en sus manos nuestras peticiones para que los líderes de la iglesia siempre se esfuercen por dar un mayor ejemplo de vida sencilla y oración a los fieles roguemos al Señor te rogamos Señor para que los gobernantes y empresarios se comprometan a actuar por el bien de los pobres y desamparados roguemos al Señor te rogamos Señor para que los pueblos que sufren los estragos de la guerra disfruten pronto de una paz duradera roguemos al Señor te rogamos Señor para que los catecúmenos y candidatos sean fortalecidos en su conocimiento de las leyes de Dios roguemos al Señor te rogamos Señor para que los miembros de esta asamblea profundicen en la fe por medio del servicio a los necesitados roguemos al Señor te rogamos Señor por los fieles de San Pablo Apóstol roguemos al Señor te rogamos Señor por todas sus necesidades de los que están aquí presentes y de los que nos siguen por Facebook y por YouTube más tarde presentenle todas sus necesidades que tienen al Señor en este momento para que Él haga la obra en sus vidas roguemos al Señor te rogamos Señor por todas aquellas personas que no han podido perdonar que vienen cargando ese odio esa venganza para que se abran a la gracia de Dios y el Señor les ayude y les quite esas cargas y les libere de la amargura que les ha creado esa situación de no perdonar en sus vidas roguemos al Señor te rogamos Señor por todos los que sufren en estos días de pandemia los que están con hambre con frío con sed los que están enfermos y oramos especialmente por Lupe López Emilia López en Bancón por Marta Rojas Marta García por la bebé Marisol Lara roguemos al Señor Dios de fidelidad tú nos enseñas el camino de la verdadera sabiduría escucha las oraciones que elevamos hacia ti y las que están en nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor ha sido de tus manos de sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concedo, Señor, que esta ofrenda de salvación realice la purificación de nuestros pecados y nos traiga tu poderoso auxilio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado así. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno. ¿Por qué has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a reprenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alaban a una sola voz, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras para que seamos santos como tú mismo eres santo. Te pedimos que derrames, te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros también somos hijos e hijas tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptándose clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos Dios fiel y misericordioso, la víctima que nos reconcilias contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédenes por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, volvemos en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Marcos. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos y hermanas difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Leras, oh, perichó del design of peace. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de gentles de mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Comunión espiritual. Señor Jesús, creo que sea realmente presente en el Santísimo Sacramento del Andalucía. Te amo sobre todas las cosas y deseo firmemente recibirte en mi alma, pero como ahora no lo puedo hacer sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas jamás que pueda abandonarte. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. 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 Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Amén. Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza. Ya no temo, Señor, la soledad. Porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Oremos que la santa participación de tu sacramento, Señor, nos reavive espiritualmente y al mismo tiempo nos alcance tu perdón y tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Dios, maestro y guía de tu pueblo, aleja de él los pecados que lo acosan para que te agrade siempre y esté seguro con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por estar aquí en esta Eucaristía. Continuamos orando los unos por los otros, por los que nos ven por Facebook, por los que nos ven más tarde por YouTube. Recordarles, a mí se me olvidó el domingo pasado, que este domingo cambia la hora. Hay que adelantar una hora, no van a venir a la hora normal, porque ya hemos acabado de celebrar la misa cuando ustedes lleguen. Recuerden, cambio de hora este sábado antes de irse a dormir, para que se puedan levantar a la hora que es del cambio. ¿Qué otra cosita? Tenemos el retiro y el retiro va a ser para pequeñas comunidades y si le llega la invitación, por favor, participe de ese retiro vía Zoom. Que el Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañen hoy y siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día lleno de bendiciones. Igualmente, Padre. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Viviste con la cruz de la esperanza, pensando en el amor, la larga espera. Y nosotros buscamos con los hombres el nuevo amanecer de nuestra tierra. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra esperanza. Mantén el ritmo de nuestra espera.